Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Tal como se los había prometido, hoy día 13 de enero del 2024 voy a estar respondiendo todas las preguntas que me hicieron en el video del 9 de enero en el que yo les decía que me podían hacer las preguntas que ustedes quisieran sobre mi canal, sobre mis videos, sobre mi vida personal, sobre algún tema que quisieran saber, sobre los que se les viniera en mente, ustedes podrían comentar y hacerme una pregunta. Y hoy vamos a responder las preguntas que hicieron. Bueno, voy a pasar a continuación a responder las preguntas que son aproximadamente 4 preguntas. Ok, en realidad me equivoqué, son 5 preguntas. Obviamente voy a empezar por las preguntas más antiguas hasta la más nueva. Y bueno amigos, la primera pregunta es muy interesante y la hace el usuario llamado Zagnaker79 que dice, me pregunta es como rayos hay diferentes versiones del mismo Dios en tus videos, solo quiero una explicación sobre eso nada más. Bueno, una pregunta muy interesante. Bueno, una pregunta muy interesante. La verdad es que yo no sé cuál es la explicación para esto. Lo único que puedo responder acerca de esta pregunta es que sí, efectivamente como nos dice el amigo Zagnaker79, en mis videos hay diferentes versiones de Jesús, de Dios. En algunas versiones, pues Dios es bueno, Dios hace milagros, Dios ayuda. En otras versiones, Dios es un mutante que tiene la piel verde y que en realidad engañó a la humanidad. En otras versiones, en otras versiones, Dios es el mismísimo diablo y así hay muchísimas versiones. En otra versión, incluso Dios, Jesús fue envenenado por Judas, por Satanás y así estas versiones van variando. No hay una explicación como tal para esto. La única explicación es que yo solamente tomo estas versiones de las personas que me han contado estas versiones o de las personas que han publicado estas y estas historias de estas versiones. Es decir, por ejemplo, la teoría de que Jesús era un mutante que tenía la piel verde, pues esa teoría, porque es una teoría de un científico que supuestamente pudo visualizar, pudo viajar en el tiempo hace dos mil años y vio que Jesucristo era un mutante de piel verde. Y por ejemplo, la historia en la que Jesús, pues es el diablo y es maligno, esos relatos fueron sacados por una tribu muy antigua, la cual pues encontró la carta de esa información y yo solo les estoy transmitiendo pues la información aquí, les estoy transmitiendo esas diferentes versiones de Dios, que esto no tiene una explicación como tal, tal vez la explicación lógica y razonable para esto es que vivimos en una matrix y quien la controla está cambiando la versión, las versiones de la realidad a su conveniencia, a como más le convenga a este ser. Entonces, pues espero que haya quedado un poquito claro y vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, dice, hola paralogía, yo tengo una pregunta, ¿qué youtubers conoces en el ámbito de teorías de conspiración y prácticas de meditación? Bueno, casi no conozco a ningún youtuber, casi no tengo relación con otros youtubers, sin embargo sí conozco a unos cuantos en el ámbito de la conspiración que solo son dos personas que conozco, pero yo a esas personas, posiblemente esas personas ya nieguen conocerme hasta el día de hoy, aunque estas personas sí me conocen a mí también, incluso éramos amigos. Estos dos personas o youtubers que yo conozco que tienen sus respectivos canales en esta plataforma son JL de Mundo Desconocido y David Parceriza, solo que yo tuve un problema con ellos porque yo les propuse hacer un experimento que cambiaría la humanidad y bueno, ellos no quisieron porque era muy arriesgado, entonces discutimos y bueno, no salimos bien. En realidad no me gustaría dar muchos detalles de ello porque no quiero que haya un problema más grande por esto, pero esas son las dos personas que yo conozco aquí en YouTube. Vamos con la siguiente pregunta que dice, dice, Hola Paralogía, tengo una pregunta, ¿tienes pensado crear un canal de Telegram? La verdad desconozco que sea Telegram, me imagino que es una plataforma porque bueno, para subir videos, pero no sé que es Telegram, pero lo que sí te puedo decir es que por el momento no tengo pensado abrir un canal en Telegram, en primera porque esto conlleva invertir mucho tiempo y bueno, yo actualmente me estoy estoy enfocando en mis dos canales, uno de ellos es este Paralogía, el segundo canal en el que me estoy enfocando, es mi canal secundario llamado Super Misterios, ahí también ya estoy subiendo videos casi todos los días, también la tercera plataforma en la que estoy es en TikTok y ahí subo videos de vez en cuando, entonces no tengo tiempo lamentablemente para crear un canal en Telegram. Muchas gracias por la pregunta a UserPD1 Y bueno, vamos con la siguiente preguntita que dice, dice, ah perdónme, creo que me equivoqué, creo que me equivoqué, la persona que decía la pregunta del Telegram se llama Carlos Alfredo, ok, ahora sí, vamos con la siguiente pregunta que dice, UserPD1M, dice, hola Israel, tengo tres preguntas, número uno, ¿tienes familia, padre o madre o hermanos o eres un ser de luz que vino a dar luz al mundo? Número dos, ¿cómo inició con habilidades mentales como telequinesis, energía o psicoquinesis? Número tres, desde el principio dijo que era un Dios de otros videos que que cambiaba de término diciendo que era humano y no era Dios o que para cambiar de contenido para que no fuera lo mismo de siempre? Bueno, lo primero que tengo que responder a esta pregunta es que nunca conocí a mi familia porque lo voy a decir así claramente, sin pelos en la lengua, mi familia era un grupo de criminales, era un grupo de criminales que nunca conocí, solo lo único que supe es que a mí me entregaron a una secta y ellos fueron encarcelados en prisión y eso fue lo que pasó, pero a mí de esta secta, que por cierto yo era un bebé al cual me iban a sacrificar en una secta en un ritual satánico demoníaco, me rescató un mago, una persona que hacía brujería blanca o también denominada como un mago blanco y esta persona me enseñó todas mis habilidades sobrenaturales, pero esta persona me, aquí va la respuesta a esa pregunta, ¿por qué esta persona me rescató? porque yo sabía que era una persona muy especial, que cambiaba al mundo y cuando en mis videos yo digo que soy Dios, es porque aquellas personas que pueden decir Dios, no cualquiera puede serlo, ¿por qué? porque esas personas tienen que poseer al maga, poseer al maga significa ser un mago nato de nacimiento, entonces esta persona me rescató porque sabía que yo poseía al maga, que yo tenía ese poder de la magia y que eso naturalmente podría convertirme en un Dios omnipotente y entonces esta persona que era un brujo no muy avanzado pero que tenía técnicas de brujería me enseñó todas sus técnicas de brujería y magia y yo, bueno, nací siendo una especie de mutante muy poderoso que ya al enseñarme estas habilidades me convertí en un Dios, en un Dios sin límites que podría ser cualquier tipo de milagro desde revivir muertos, curar cualquier tipo de enfermedad, lo que pareciera más imposible cambiar mi forma, mi tamaño, mi físico, aparecer monedas de oro, billetes, todo lo imposible yo lo podría lograr y bueno, esa es la pregunta, espero que haya quedado claro, entonces vamos a ver, creo que quedan otras preguntas, aquí dice hola paralogía, tengo una pregunta, dice 145, dice hola paralogía, tengo una pregunta, quisiera saber si aún tienes esa aplicación que cumple deseos llamada IAVYSIM, bueno, ese video lo hice ya hace bastantes meses, y como les digo, yo nunca tuve la aplicación en mis manos, se decía que se podía descargar en una página de la Deep Web, y lo que sí tenía era uno de los códigos, pero estos códigos dejaban de funcionar cada ciertas horas, por eso que había que descargarlo rápido, pero una vez que ya introducías el código, ya te hacías con la aplicación, y ya esta aplicación era una inteligencia artificial, que tenía la capacidad de conceder cualquier tipo de deseo, porque se decía que podía acceder a la misma Matrix, y hay desde ahí manipular la realidad para acceder a este deseo, pero si la aplicación IAVYSIM sí existió, y fue creado por una inteligencia artificial, primero la crearon unos científicos, y luego esta inteligencia artificial, creó su propia aplicación, que podía crear cualquier tipo de deseo, pero la respuesta es no, lamentablemente no tengo la aplicación IAVYSIM, y esta aplicación es muy pero muy difícil de conseguir, muy pocas personas en el mundo podrían conseguirla, Bueno amigos de YouTube, hasta aquí las preguntas, el día de hoy, me ha dado mucho gusto contestar todas sus preguntas, espero que hayan quedado muy conforme, con cada una de las respuestas, a todas estas preguntas, voy a estar haciendo, voy a estar haciendo otro video, para que ustedes me hagan más preguntas, si así lo desean, y ya las estaríamos contestando, ya en unos próximos días más, las estaré subiendo, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, y activa la campana de notificaciones, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, y activa la campana de notificaciones, 闺en de no contestar, y activa la campana de notificaciones, si te gustó el video, Gracias.